Continuamos con nuestro homenaje a Mamita María y vamos a cantar en familia Mientras Recorres la Vida. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca a tu mano, ande que contigo estás Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque pares tantos pasos, inútil caminar Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Gracias.